La Administración Municipal de Cibate y las empresas públicas de Cundinamarca realizaron la socialización del proyecto de construcción de redes intradomiciliarias que beneficiará a un número aproximado de 183 familias cibateñas. En las instalaciones del Centro Cultural Aquinta se llevó a cabo la jornada de socialización del proyecto de construcción de redes intradomiciliares gestionado por un grupo de concejales y que gracias al convenio de la Administración Municipal y las empresas públicas del departamento beneficiará a 183 familias del sector urbano y algunos centros poblados. Este es un proyecto que va a beneficiar a 183 familias, de las cuales se les mejorará las condiciones en cuanto a redes intradomiciliarias. Arreglarle, por ejemplo, la parte de conexión de su cocina, del baño, su lavamanos y su sanitario está en pésimas condiciones, se les cambia y es una manera de poder mejorar la calidad de los cibateños. Siempre hay que atender a los requisitos de ley que formen parte del CISBEN 1 y 2. Para este caso eran personas que estuvieran dentro del casco urbano y centros poblados del municipio. Alcaldía Municipal de Cibate, motivos para creer y avanzar.